Es como un trozo de metal, tan dentro que perfora el valor, para poderte llamar, silencio por algo que murió. Quiero que vuelva a ser lo mismo, ni siquiera puedo mirar, solo veo a dos desconocidos, cenizas de nuestra amistad, aunque no entiendo lo que hay de este, quiero volver a recordar, todo lo que no se hizo grandes, volver a casa un día más. No encuentro letras para hablar, lo siento suena un solo color, me gustaría olvidar, que el tiempo se nece que acabó. Quiero escuchar estas canciones, que un día nos hicieron llorar, sin que mi alma se desangre, sin que la rabia vuelva a estar, pegada como un tatuaje, que me traspasa el corazón, como una versión miserable, de lo que hubo entre tú y yo. Quiero mirarte a los ojos, sin poderte extrañear, que me has que te he echado de menos, que te puedo perdonar. Estoy aquí para decirte, aunque no te vuelva a ver, no voy a poder olvidarte, hasta que me tengan pie. Hasta que me tengan pie. Hasta que me tengan pie.